Hola amigos de mi voz, mi mundo. Estamos en Don Zupa. Aquí nos gusta mucho la pesca. Yo de grande quiero ser marinero. Pero presten atención. Yo voy al presidente, haría que todos los turistas fueran a la playa a comer ceviche. ¡Mi voz, mi mundo! No te pierdas, mi voz, mi mundo, desde Don Zupa.